Música Dice una voz popular ¿Y quién me presta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta el cantar al cristo de los gitanos siempre con sangre en las manos siempre por desenclavar cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escalera para subir a la cruz cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores oh, no eres tú mi cantor no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero si no hay que anduvo en la mar oh, no eres tú mi cantor no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero si no hay que anduvo en la mar oh, no eres tú mi cantor mi cantor no eres tú mi cantor no eres tú mi cantor no eres tú mi cantor Gracias por ver el video.